Hoy, después de dialogar con el ministro Fernando Ruiz, después de haber hablado con el Comité Epidemiológico, podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente por el Comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha. Hoy quiero rendirle un homenaje a todas las víctimas del COVID-19 en el mundo y en nuestro país. Hoy quiero rendirle un homenaje de gratitud a todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, especialistas. Quiero agradecerle a todos los funcionarios del sector de la salud, empezando por usted, ministro Fernando, a todo el equipo técnico del ministerio, a las secretarías en los territorios, y agradecerle a todos los colombianos que durante este momento difícil, donde tuvimos que enfrentar tanta incertidumbre, fuimos capaces de empezar un proceso de reactivación económica, compromiso por Colombia, que nos llevó a que nuestro país alcanzara las mayores tasas de crecimiento histórico en el año 2021 y que este año nuestro país se proyecte como una de las economías que más va a crecer en todo el planeta. Gracias por ver el video.